Bueno, me da beso, me saluda, me da beso. Y bueno, porque me da la sensación de que te fuiste, volviste. Ay, qué calor, medio que me derretí el maquillaje. Sí, agua, permiso, permiso, sí, también un poquito de agua. Muy bien, vamos a hablar de la ergometría. Vamos a ver cómo está tu pulso, bien, sí, vamos a hablar de la ergometría. Sobre todo vamos a hablar de la importancia de contarle a la gente de realizarse un control médico previo a empezar una actividad física o si hace mucho tiempo que no se realice un control y está siendo una actividad de alto rendimiento. Entonces, viste que hay veces, no es tu caso, porque sé que vos todos los años tenés una persona que te hace los controles y que te hace una ergometría, pero hay personas que son como reticentes a hacerse un control médico cuando en el gimnasio se lo piden. Entonces, vienen directamente y te dicen, ¿no me haces un apto médico porque tengo que presentar al gimnasio? No, 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 no. Uno tiene que estar seguro de que está en condiciones de poder empezar a hacer la actividad física. ¿Qué sucede? Cuando uno está en reposo, el comportamiento del corazón es uno y cuando comienza a hacer una actividad física, si bien siempre recordamos que el hacer actividad física es muy bueno para la salud, el corazón cambia en cuanto al esfuerzo que tiene que hacer cuando está en reposo y cuando comienza una actividad, sobre todo cuando es de mediano o de alto rendimiento. Entonces, tenemos que asegurarnos que ese corazón, que cuando nosotros hacemos la actividad de la vida diaria, sabemos que está bien porque nos hemos realizado un electrocardiograma o porque hemos hecho el control cardiológico pertinente, cuando empezamos a hacer la actividad física, que esos parámetros van a ir cambiando, también lo está. Entonces, para eso sirve lo que se llama la ergometría o prueba ergométrica graduada, donde uno la puede hacer en una bicicleta o en lo que se llama cicloergómetro o en una cinta con distinto tipo de protocolos, dependiendo de esa persona si está o no está entrenada y donde el profesional que se los va a hacer les va a medir la presión arterial basal y después les va a ir midiendo cómo se va comportando la presión arterial a lo largo del esfuerzo. De hecho, Ceci, vamos a hacer este año, lo vengo haciendo todos los años, esto que contaba ella, haciendo más o menos entrenamiento de mediano y alto rendimiento. Todos los años mi médico cardiólogo me exige que me la haga, a mí me encanta también. Y vamos a ir con una cámara del canal, o lo vamos a grabar de alguna manera, pero lo vamos a tener, y vamos a tener al médico también acá contándonos cómo se hace y esto que estás contando vos. Porque es fundamental. Yo todos los años tengo eso y recién ahí me dan mi apto médico. Mi apto, perfecto. Porque es importante para descartar que no haya una higiene de pecho, que no haya arritmias, pero también es importante para la gente que está entrenada como vos para saber cuál es su frecuencia cardíaca de base, cómo se comporta esa frecuencia cardíaca a lo largo del entrenamiento y cuánto es el esfuerzo máximo que vos podés llegar a realizar. Por lo general, la prueba ergométrica, cuando está tanto en cinta como en la bicicleta, se lleva el 85% de la frecuencia cardíaca máxima de cada persona y de esa manera se puede saber si llegando un esfuerzo que es mayor al que uno hace en reposo, en el corazón no hay ningún tipo de isquemia, quiere decir que le llega poco oxígeno a alguna parte del corazón, o si hay alguna arritmia donde eso también puede ser perjudicial en el momento donde uno tiene que evaluar cómo está el corazón en un máximo esfuerzo. Entonces, es por eso también que es importante saber la frecuencia cardíaca máxima a la que uno llega para poder también saber el grado de entrenamiento que uno tiene. A un mayor entrenamiento, la frecuencia cardíaca se dispara menos. Entonces, esa frecuencia cardíaca, cuando uno ve que se está disparando mucho, habla a lo mejor de que esa persona está mal entrenada o que hay un mal funcionamiento del corazón ante un máximo esfuerzo. Lo mismo sucede con la presión arterial. La presión arterial, cuando uno empieza a hacer actividad física, sube, pero de la misma manera después tiene que bajar. Por eso, a la gente que tiene la presión normalmente alta, se le recomienda hacer actividad física aeróbica porque media hora después de que uno termina de hacer la actividad, la presión arterial se mantiene baja durante por lo menos una hora, dos horas. Y eso es muy bueno para el que está con medicación para prolongarle el efecto de la medicación. Me anoto también en esa, me anoto también en hipertenso. ¿Qué va a ser? Estamos medicados y eso salió a partir de la, de mi cardiólogo, lo detectó a través de la prueba ergométrica, me pusieron un holster y ahí, midiéndola durante todo el día, se pudo, nada, marca hereditaria, de papá, lo heredé de papá. Pero bueno, estoy medicado ahora, en principio dije, uy, viste cada vez que te dicen vas a estar medicado de por vida, uy, no, no, no pasa absolutamente nada, igual la dosis es baja que tomo diariamente, pero no tuve nunca ningún tipo de problema y además al ser presión arterial alta es más peligrosa aún porque no te das cuenta. Claro, con la presión baja, bueno, te sentís mal, mareado, la alta no te das cuenta, entonces mejor estar controlado. Por eso es tan importante. La presión arterial no da síntomas y es bueno que un atleta como vos lo hayas contado esto porque también el miedo que tiene muchas veces la gente cuando se va a hacer un control es, uy, si me descubren algo después no me van a dejar hacer actividad física y es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es descubrir que hay algo para tratar de accionar para que después el entrenamiento sea algo positivo para la salud y que no le haga a la persona correr ningún tipo de riesgo. Y poder prolongarlo en el tiempo, digamos, porque lo que queremos todos cuando empezamos a hacer una actividad física es poder hacerlo a lo largo del tiempo. Y haciéndote estos estudios vos podés saberlo y podés prolongarlo. Sí, incluso podés saber las mejoras del entrenamiento porque te mide algo que se llama METS que es una unidad de energía de lo que tiene que ver con el gasto metabólico en reposo y que esa unidad a medida que uno está mejor entrenado va a ir aumentando también la cantidad de METS que da como resultado de la ergometría. Entonces tiene muchas cosas positivas el poder realizarse una prueba de esfuerzo antes de hacer una actividad tanto para controlar que esté el corazón bien y que después no tenga ningún problema cuando hace el esfuerzo máximo y también para medir una vez al año cómo va el entrenamiento y si realmente el esfuerzo y el entrenamiento que estamos haciendo es bueno para mejorar y que todos los años estemos mejor. Exactamente. ¿Vos ya te la hiciste este año? Yo todos los años me hago. No, todavía este año no. Me toca en marzo. Mediados de enero ya me la estoy haciendo y la vamos a compartir acá vamos a darle al médico también para hablar de eso y para ampliar esta información que estás dando es muy, muy importante y como dice Vicky no solamente para las personas que hacen alto rendimiento para ellos es fundamental digamos te lo hacen en todos los deportes digamos los futbolistas los jugadores de tenis los que hacen running todo el mundo lo hace pero también las personas deben hacérselo y las personas mayores dicen yo no sé si voy a correr en una cinta se los hacen en una bicicleta pero es importante realmente la prueba egométrica hay que hacerlo. Perfecto y yo recomiendo por último que aquellas personas mayores de 16 años que están haciendo deporte de alto rendimiento aunque sea una vez por lo menos para saber cómo se comporta la presión arterial y cómo está de base el corazón se lo hagan porque hoy en día también hay muchos chicos jovencitos que hacen alto rendimiento bueno eso ya cuando están ya federados se lo hacen obligatoriamente pero los que no lo están también es aconsejable que por lo menos tengan una de base para saber cómo está el corazón por lo menos de arranque Exacto muchísimas gracias